Cómo hacer mojitos para grupos parte 2 En la primera parte hicimos lo más importante, la base de nuestro cóctel llamada cordial y hasta hicimos un poco de malabares. Acá te muestro lo que falta. Vamos a mezclar nuestro cordial con el licor y para ello mezclamos en una proporción de 3 a 2, 3 partes de ron blanco con 2 partes de cordial de mojito. Solo queda dar el visto bueno y listo. Dale shake, arma tu estación y espera que vengan tus amigos uno a uno a pedir su cóctel y de una forma muy rápida podrás darle bebidas a todos en un abrir y cerrar de ojos. Yo aquí pude preparar 17 mojitos en tiempo récord. Para servir solo mezclamos el mojito pre-batch con Sprite o soda, decoramos y salud. Comenta qué te parece esta técnica y envíaselo a tus amigos para que lo hagan en su próxima reunión. Lo mejor de esta técnica es que no eres esclavo del trabajo durante esa reunión con tus panas y cualquiera de ellos podría prepararlos mientras tú también disfrutas tranquilo de un buen cóctel.